¡Pum, pum, 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 Mr. S. Inscripción, bring me a dream, pam, 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 make him the cutest that I've ever seen, pam, 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 Te lo dejo. Bueno, si te hace ilusión. ¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando con la inestimada compañía de Lauriel, la cantante. Yo también soy el apoyo moral. ¿Por qué? Porque estamos jugando a Inscripción. Inscripción tiene sus cositas un poquito chungas. Es un juego, yo no lo calificaría exactamente de terror, pero sí que es más de terror de lo que solemos jugar aquí. Y yo estoy aquí para que él se sienta seguro, a salvo, tranquilo, relajado. Y espero que vosotros también. ¡Continuemos! ¡Continuemos! Es verdad, eres tú. Y tanto que soy yo. ¡Cartas! Ah, nuevas cartas. El flaco coyote. ¿Qué esperabas por solo cuatro huesos? Porque claro, ahora te da cartas de hueso, porque como te ha desbloqueado la mecánica de los huesos... Claro. El malvado crótolo. Una criatura frágil si logras esquivar sus monstruosos colmillos. ¿Seis huesos? ¿Seis huesos? Por tres, uno, bueno, seis, uno, ¿está bien? Ahora mismo el coste de los huesos no tengo que dar. Los huesos son mucho más fáciles de conseguir que la sangre, pero aún así seis huesos no son pocos. La cucaracha. Imposible de matar. Vuelve a tu mano cuando muere. ¡Qué asco, qué asco! ¡No! ¡Inmatable! Cuando una carta que lleve este sello muere, se crea una copia suya en tu mano. Pues vale. No. Es un uno por cuatro huesos. Es que no... Ya. Me voy a coger el cuello de palabra. ¿Sabes? Puedes volver a levantarte. ¿O qué? Para que fluya la sangre. No soy un tirano. Puedes ponerte en pie cuando el mapa esté desenrollado. Así tengo tiempo para planificar tu próximo encuentro. O sea, no sé si es bueno. Pero no toques mis posesiones. ¡Tarde! ¡Tarde! ¿No has intentado abrir la puerta que brilla? ¿Esta? Sí. Creo que sí que... Gente, no me dejó el caso. Te faltará una llave igual. Sí. Tenía una, pero lo sé con esta. No sé si fue un error. Oye, acercarme con una... Coge la vela y acércate al bicho. A ver si me gusta. No, si te parece buen plan. Es lo peor que he preparado. ¡Objetos! Cuando sangra, otorga tres de sangre. Si puedes soportar los válidos. O sea, cuando sangra es cuando muere. Sí, cuando la sacrificas, te da tres de sangre en vez de uno. ¿Y un peñasco? A ver. Esto era destruir una carta suya directamente. Sí. Pues venga. Y hay que usar los objetos, porque... ¿Te has fijado que la campanita...? No. ¿Otra vez tú? ¡Pues sí! Nuestro amigo me ha liberado. Bueno, básicamente le dije cómo tenía que hacerlo. ¿Tienes un plan? Tenemos a otro amigo aquí. Tienes que estar... Yo no lo llamaría un amigo. Pero supongo que estamos hasta el cuello esta vez. La campanita de acabar el turno tiene un diente arriba. Es muy gracioso. Gracioso, gracioso. Es lo que estaba pensando yo. Sí. Gracioso. Claro, estamos en otra partida, así que mi Armin ya no es inmortal. Efectivamente. Pero me gustaba que fuera inmortal. Ya, ese inmortal es guay. ¿Te has fijado en lo que te va a echar encima? No. Un lobato. Entonces he hecho aquí el Armin, yo que era uno, tres. Pues lo he hecho ahí, que lo mate, ¿no? Por ejemplo. Deja de hacer eso. ¿Qué es esto? Alfa. Me cago. Líder. Las criaturas adyacentes a una carta que lleve este obsello obtienen uno de poderes. Hay que matarla. ¿A ti qué te gustan los lobos? Hay que matarla. Los lobos en mi lado. Ah, bueno, no. Claro, sí. No, evidentemente. Tendría yo haber caído ahí. Chinchapestosa. Ardilla. Si pillas una ardilla ahora, tendrías que sacrificar a Armin para meter la hormiga reina. Claro. ¿Me se juega una carta que lleve este sillo o se crea una hormiga en tu mano? O sea, es cuando la juegas. Solo una vez. Y esta era... La criatura que se pone una carta que lleva este sello pierde uno de poder. No, está mal tampoco. A ver, esto morirá. Si no es un problema. Esto por ahora tampoco es un problema. Veremos el siguiente turno. Robo del mazo. Vale. ¿A qué sale? Pues una hormiga obrera. Vale. ¿Qué es? Un hormiga 2. Hormiga es el número de hormigas que haya en tu tablero. Me he entendido. ¿Hormiga? ¿Es el símbolo ese de hormiga? Ah, vale. ¿Qué es un símbolo? Vale, vale. ¿El valor representado por este sello sería igual al número de hormigas? Ah, vale, vale, vale. O sea, el poder depende del número de hormigas. Sí, por eso la hormiga reina está bien, porque básicamente es la hormiga reina, nada más bajarla, te pone una hormiga en la mano, que si la puedes bajar también, pues de pronto tienes... La hormiga tiene fuerza 2 y la otra hormiga también tiene fuerza 2. Ah, vale. Y si encima bajas otra hormiga, pues ya fuerza 3, ¿sabes? Es decir, que ya si no... Sí, y cada una de ellas es fuerza 3. Claro, efectivamente. Se vuelve muy loca la cosa, pero tienes que poder jugarlas. Claro. Vale. No has... ¿Qué? No, no, nada, nada. No podías hacer nada, ¿no? Sí, no, no tienes razón, no podías hacer nada. No, nada, 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 bajo la hormiga matando al armiño, pero en plan aquí, y luego en el siguiente bajo una hormiga aquí. A ver, si bajas la hormiga matando al armiño, ¿qué ganas? No, la reina. Ah, matando al armiño y una... Y una ardilla. Vale. Me garré... Pongo... El pobre armiño se ofende cada vez que lo matas. Sí, pero para aquí. Ahora eso es 1. La unión hace la fuerza, el credo de la hormiga. De hecho, ahora puedo bajar la chinche. ¿Qué es esto? Pierde uno de poder, o sea, de ataque. Sí. Así que no me haría nada. Efectivamente. Y yo le haría 1. Sí. Pues bueno. ¡Vuelvo al juego! Qué bien, qué contenta está. Yes. Además la estás jugando en una baraja de bichos, que es algo que es coherente. Coherente. Sí. Está menos se sacrificarlo para bajar una hormiga obrera, pero... Yo esperaría, pues pinche, puedes cargarte una... O sea, puedes cargarte una ardilla luego. Bueno, sí. Empezar a bajar ya hormigas para... Ya no había estado mal, pero... Bueno, pues sacrificamos una hormiga para bajar un... O sea, una ardilla para bajar a una hormiga obrera y de pronto tacata. ¿Con esto no ganaría? No. Sí. Pero no con extra de daño. Ganaba ya, normal. Que está bien. Sí, pues entonces sí me habría salido a cuenta al matar a eso, para entonces le habría hecho 9 de daño de golpe. No, pues tienes tu razón. Tienes tu razón. Claro, yo estaba pensando en ganar, no en ganar con extra. Pero bueno. Para futuro. Más cartas. Hay límite. ¡Mapacho! ¿Mapacho? Sí que es verdad que no estaba sonriendo ni un poco cuando estaba en la foto, ¿eh? Es un poco lamentable, ¿eh? ¿Qué es la seta? Es una seta. O sea, ¿no es nada? Es una seta. Es una seta. ¿Qué quieres que te diga? Es una seta, una seta. Pero eso indica algo en la carta. Claro, una seta. Pero yo quiero cogerme a mí. Pues cógete a ti. Pero la seta. Pero a ver, es que ya... O sea, no puedes... No puedes... Cambiar... O sea, no puedes coger y seguir omens que ni siquiera sabes qué significan. Por eso le pregunto a ti si sabes qué significan. Sí, yo te digo, significa una seta. No sabe ningún objeto. Así que a sacrificar, Peña. Muy bien, muy bien. Esto era sacrificar. Bueno, a ver más qué pasa. No tengo nada inmortal ahora mismo, ¿no? No. No, 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 no. ¿Qué? Tienes que elegir primero a quién sacrificas, ¿no? No, es que no sé qué es el de arriba. El de abajo es a quién monchas. Sí. Y el de arriba es quién se lleva la cosa que monchas. Vale. Maravilloso. Sacrificar ahora me ha quedado su habilidad. Sí. ¿La de la abonator? Yo creo que sí. Es una habilidad bastante buena. Y ahora... Soy yo. Hola. Esto sumaba... ¿Mapacho? Lo que hace es añadirles el simbolito. Entonces tiene que ser alguien que tenga vida. Para que pare las hostias. Ah, claro. Claro, claro. Que eso es solo parar, no volar. Parar los voladores, claro, sí. Unos, dos, tres... Armiga reina, que tendrás ataque. Bueno, puede ser Armin, la hormiga o mapacho. ¿Opiniones? Yo creo que las tres son bastante válidas. Lo que Armin es más barato. Y eso está siempre bien, tener una defensa rápida barata. Total, si nos dedicamos a cunchar a este pobre, parece que lo vemos. Es como, coño, un armiño. ¡Hala! Un armiño menos. Muy bien. Está contento. Eso no pasa muy a menudo. No, por algún motivo. Pero el bicho, sí, el bicho siempre está contento. Un robo, con suerte. Eso creo que en inglés era Lucky Top Deck o algo así. ¡Gorriones! Mira, tienes al armiño que para gorriones. Sí. ¿Eh? Todo bien, todo bien y dado mal. ¡Sigo vivo! ¡Ay, pobre! ¡Vivo! Falta otra de estas. Muy bien, muy bien. Y ahora viene el gorrión y hace Zacatruz. ¡Oy! ¡Ay! Pobre. Todo es dos que huele mal, pero no ataca, así que... Bueno, básicamente, quien pongas a enfrentarse a ese, pues pringará un poco y ya está. Vale, esto... Si bajo a mapacho, mato uno de estos directamente. Sí. Pero, Miquel... Bueno, bajo la zarigüeya, que lo único que hace es bajar, pero ahora un punto de daño. Ajá, ajá, ajá. Tengo más de huesos que he cogido, pero... Cuando mates una ardilla tendrás otro. Ahora mis útiles... No, 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 otra carta que pida huesos. Ah, sí, creo que pillaste el coyote, o... O... Y puedo bajar la zarigüeya a hacer un punto de daño más. Muy bien. No me acordaba que he golpeado de la... Sí. Me había olvidado completamente de su habilidad. ¿Sabes? Cuando habías dicho que mataba una vez, era en plan de... Sí, pues porque evidentemente no puede matar a la de adelante y tal como está la circunstancia. Me había olvidado completamente. Además, ha hecho daño. Esto es un extra. Magnífico, magnífico. Sujetando ahí puñito cerrado. Muy bien, muy bien. Mira, una hormiga reina. Qué puta madre. Todo está saliendo a pedir de Milhouse. Sí, pero... Pues ya está. Me he vuelto a ganar, sí. Pues ala. Pues au. Es un ganar. Es un ganar. Ganar está bien. Nutria de río, rana, toro o mantis. La, la, la. Uno, uno, uno. Eh, pues te va a hacer dos años. Además, a ti las mantis te gustan mucho desde el Hollow Knight. A ratos, cuando son mis amigas, sí. Eso sí. La cálida luz de una hoguera era una visión agradable. La tensión. Aunque los diez ojos hambrientos que la rodeaban enfriaban el saludo. Nada, lo he perdido todos mis lobos. Es verdad. Todos mis lobos. Todos tus lobos. Los podrían haber comido y los habrían aprovechado. ¿Quieres calentar a una criatura junto al fuego? Mejorar su salud. Dijo uno. Este sube dos, ¿no? Este sube uno, ¿no? A veces. Depende un poco de qué hoguera te pilla. No puedo irme, realmente. No. Por favor, no. La idea es defender. Ya. Te está pidiendo que por favor no. Es verdad. Ya. Me coño, un lobo. Un lobo. La solución para todo. Un lobo. No querrás poner un lobo en la hoguera. Si la gente en la hoguera pensara, porque está todo el día crujiendo. Voy a poner una hormiga. Venga. Si os la coméis. Deliciosa, deliciosa hormiga. El fuego calentó a tu hormiga obrera y mejoró su salud. Sospechabas que las intenciones de los supervivientes no eran precisamente puras. Acompañado de tu hormiga obrera, te retiraste al bosque. ¿La hormiga? A ver, ahora nadie se ha relamido, realmente. Oye, porque no. Es que para ellos has venido solo. O sea, para ellos has llegado solo al fuego. Te has sentado al fuego, te has levantado y te has ido. Y yo siempre, ay, qué raro, pues si le estábamos ofreciendo a calentar a una criatura. Otra vez yo. Muy bien. Y Mapacho. Mapacho es nuestro amigo. ¿Tú crees que hay más posibilidades de que salgan estos dos? Porque me están saliendo todo el rato. Mapacho no nos habla. No. Es que Mapacho se tendría que haber arreglado los dientes, de verdad, pobrecito. Que no estaba bien. Sí, porque yo no me arreglé ninguno. Levanta el dedito. Mira, sí que habías cogido el coyote al final. Sí. Giorrión... Pues venga, esto es lo mismo de antes. ¿Seguro? Venga. Como si pudiera... Cambiar la deda. ¡Venga, gorriones! ¡Auch! Terrible, apocalíptico. Es perifénico, incluso. Pues Mapacho. Mapacho, ¿no? Mapacho está muy bien. Matando al Arminio. Por ejemplo. Es que es su destino, tío. Es que le vemos y le monchamos. Es que es horrible. Voy a poner aquí. Es como, mira, un Arminio. ¡Cracata! Tengo tres, así que no puedo bajar el coyote. Bueno, ya podrás. Volve ya. ¡Pom, pom! ¡Hala! ¡Pim, pim! ¡Pum, pum, pim, 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 pam! Voy a robar. Slipar. Esto tenía lo de tal, pero van a pasar por encima, así que va a dar un poco igual. Efectivamente, efectivamente. Si ataco ahora, van a ser dos de daño. Si bajo... Ah, no, no, espera. Que no voy a sacrificar a Mapacho, creo que digo. No, no, yo a mí me parece mal heredito. Nada, nada. Haciendo el turno. Está equilibrada la cosa La cosa está más apuradita Veo hacia dónde va esto Oye, no me hagas trampas otra vez Me rindo ¿Qué? Puedes aceptar mi rendición O acabar este enfrentamiento de manera lenta Puedes aceptar que se rinde O puedes quedarte Para hacerle daño extra ¿No se va a quedar? Yo te voy de tus opciones Yo voy a probar Igual me da una pluma y eso es algo Elijo la pluma La pluma puede ser cualquier cosa Incluso una pluma Lobato, Kaminsky Kaminsky Y un guapití ¿Quién es Kaminsky? No lo sé Espinas afiladas Cuando una carta que lleve este sello recibe un golpe El agresor recibe uno de daño Guardián Cuando una criatura oponente se coloca frente a un espacio vacío Una carta que lleve este sello se mueve en su espacio vacío O sea, básicamente es un por un hueso Que es facilísimo de conseguir Puedes bajarte un Kaminsky Que te protegerá de una hostia Y le hará uno de daño al oponente Es un escudo Es escudo de cristal extremadamente frágil Sí, la verdad es que Lo voy a coger Por narrativa Sinceramente En plan, esto me parece igual Podemos salvar gente o algo Venga Fuego O crunchar gente O objetos Que sigues sin usar Porque no te apetece Ninguno me ha resultado útil Yo los gastaría porque sí Aunque solo sea porque la cabra te da 3 de sangre Pero entiendo que El gen De las colas Fénix Y las super elixires Es fuerte en ti Sacrificar Parte bueno de lo de sacrificar Es que hay una carta menos Con lo cual es más posible Que te salgan las cartas buenas Pero el fuego no me fío un pelo Vamos a venir para aquí A ver qué pasa Muy bien, muy bien Muy bien A crunchar más gente Dí que sí Yo personalmente preferiría No, que es que está hablando Soy tu elección El pobre bicho, tío El pobre bicho está en plan Oye, veo que estás todo el día Sacrificando al armiño Y a mí no Me siento un poco dejada de lado No es que me apetezca Que me crunches Pero no querrás cruncharme Voy a coger la mantis Muy bien, muy bien Pues que ese poder Me parece de los mejores que hay La decisión es tuya Bueno, se lo armiga Que suben de poder Es una mala idea Pero es que el lobo Ya tiene el poder de base Eso es verdad Así no te tienes que andar peleando Y tal Que los lobos están bien Sí, sí Los lobos te solucionan cualquier problema Que tengas En la vida Es bastante mágica Todo se arregla con lobos Coño, un boss Me va a hacer trampas ¡Eh! Me va a hacer trampas El juego inmediatamente Hace trampas Mis batallas con jefes Son pruebas de alto riesgo Para medir tu aptitud Con una llama Con una llama vencerás O morirás No temas Dejaré que te quedes Con el humo ¿Regala humos? Sí, te vende humos No me los regala ¡Ah! ¡Te lo ha dicho! ¡Te ha dicho que te iba a dar el humo! El incesante ruido metálico Reverberaba entre tus oídos El camino estaba cortado Por una figura grotesca ¡Ah! ¡Era el prospector! ¡Yi-ha! Igual oís una moto ¡El jefe prospector! ¡Otra vez! ¿Qué hace el humo? Rey de los huesos Cuando una carta que lleve este sello muere Se otorgan cuatro veces En vez de uno Ve uno Y entra gratis, ¿no? Sí Pues venga Y la puedes sacrificar ¡Qué bien! La mula de carga Que es importante Cuando baje Se va a quedar ahí Porque no va a arrastrar al otro Correcto Pero en cuanto mates al coyote Empezará a moverse Sí Vale Podría bajar A ver si el lobo me Si lo ponga ahí Me lo va a matar Lo pongo aquí Cuando baje Me hará daño Pero iré matando ¿Mapacho tiene fuerza tres? No Fuerza dos Fuerza dos, perdón ¿Mapacho tiene vida tres? Sí Si matas al humo Y matas al humo Y matas a la ardilla Puedes bajar a mapacho ¿Por qué mapacho no es lobo? Que es lo que estaba diciendo yo Ah, el lobo también tiene ataque bifurcado Sí, por eso Tienes razón No, no, no Es verdad Es verdad Y es cierto Se me había olvidado que el lobo tenía ataque bifurcado Este lobo especial ¿Cuántos huesos? ¿Cuánto ven? Y no tengo nada más Muy bien Y un peñasco Muy bien, muy bien Venga, ala No, ya he ganado Es jarto el lobo, ¿eh? Hay oro en esas cartas El bifurcado ¡Oh, no! Sí ¡No! ¡Me había olvidado esto! ¡No! Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí ¡No! Vale Es muy difícil lo de hacer de spoilers de las cosas Lo paso muy mal ¡Oro! ¡He encontrado oro! Me he olvidado Se había parado en oro ¿Puedo sacrificarlo? No, te lo van a tener que romper él Sirve para bloquearte dos huecos Ah, bueno ¡Ese ha llevado la mula! Cierto ¡Todo mal! O sea, yo creía que estaba jugando bien Pero no Estaba jugando mal No, hombre, no Le has perdido la cara Pero mal ¿Qué hacía? Ah, el guardián No hay que ir a todo lo poniendo De acuerdo en un espacio vacío A ver, para atrás Bueno, pues abrille ¿Por ejemplo? Muy bien Muy bien, pues ardilla No, no lo pongas ahí Mejor Cada cual Porque si no Si luego quieres jugar a mapacho Ah, claro No conviene intentar dejarlo Toda la razón ¡Al ataque! Bueno, venga ¿Me ha dado un hueso de oro? Creo que no Que te ha dado un hueso normal Ya A eso me refiero Que ha roto el oro Ah, claro No, no Tiene sentido Tiene sentido Claro, efectivamente Sí, sí, sí Ah Bajo a mapacho Sacrificando a dormir Mmm Vale Te lo va a matar Por eso Ah, no Porque armin O sea, mapacho Tiene vida a tres, ¿no? Sí Pues si mapacho Tiene vida a tres No te lo va a matar Pero esto se mueve cada vez Sí Claro Pero atacará igualmente Dos para aquí Dos para aquí Porque tiene un ataque bifurcado Al menos un turno Ahora Se ha enfadado otra vez Es que ese pobre arminio No dura un turno, tío Es horroroso Cuatro de daño Igual quieres usar una uge No, no quieres Como por ejemplo Las tijeras Ah Así como idea Chancho Ala, el sabueso a la casca Chancho Venga Pum, pum Papara, para, pam No necesitaba usar las tijeras Pero así las gastas Es que estás pesadísimo Con no gastar objetos Pero Hay que gastarlos Cuando sirve para algo No Porque ese es tu error Ese es tu error Estás todo el rato en plan de No, esto cuando sea valioso No, pues entonces no lo gastas Pero esto no ha subido para nada Deja que vuelva a encender tus velas Si no se me levanta Pero no hacía nada Muy bien Continuemos Puedes elegir una carta rara Si, para que luego me mates No tengo palabras para este monstruo de la naturaleza Guapita y largo Pues parece un cordón de zapato Es lo que parece Esto es moverse Final del turno se mueve Y toque de la muerte Cuando vaya A ver, es mortal parece Y vale cuatro huesos Gecko Gecko El fornido hombre topo La defensa suprema ¿Ves? Es un muro Es un muro de valli Es un muro, bastante Cuando un espacio recibe un golpe Una cata ya se mueve este espacio Para recibir el golpe en su lugar Bueno Más vuelo Voy a coger esto Que vale uno Tras el angustioso encuentro con el prospector Recobraste la compostura Y seguiste adelante Toc, toc, toc Me gusta mucho imaginarme a este señor Moviendo tu figurita por el mapa Y entonces viniste por aquí Y pasaste por aquí Te voy a matar, eh Y luego fuiste más para arriba A ver El aire se llenó de humedad Y los zumbidos y chirridos de los insectos Ahogaron el sonido de tus pisadas Te encontraste ante los humedales Esto me suena Esto me vienes a matar ¿Hacemos algo más o seguimos para adelante? Mira a ver si hay algo Mira, parece que la calavera del fondo Tiene algo en la boca ¿Otra vez? Sí Más dientes Pues bastantes más Tres dientes concretamente Sí Estaría bien encontrar a la señora que vende cosas Igual quieres hacer los puzles estos Ahora a ver si los símbolos te parecen un poco más Este ya estaba hecho Sí, ¿no? Es claro que haya vuelto todo al inicio Y... ¿No saldrán más cartas si vuelves a cumplir esto? Creo que no Porque lo que haces es abrir cajones Sí Cada panel te abre un cajón Sí, pues Es un poco raro Sí, sí, sí Simplemente que Este lo ha dejado Solucionado Pero este no Es lo que se me hace raro Ya Este ahora que entiendes el símbolo de las hormigas Pues básicamente Las hormigas Ahora mismo cada una pega por tres Y ahora cada una pega por cuatro Sí, pero no Porque te lo está parando Claro ¿Qué? Está parando Este porque vuela Te lo está parando en general Sí, en general O sea, tú estás pegando con las cuatro hormigas Sí Entonces las cuatro hormigas ahora mismo Ahora son tres Vale Tira a ver Ahí Muy magnífico Muchos cálculos Lobo enjaulado Te gustan mucho los lobos Curioso A ti te gustan mucho los lobos Es verdad que lo hacen Bueno, esto qué Cada vez que una criatura con ese símbolo es atacada Le hace uno de daño al oponente Bueno O sacarlo por fuerza bruta No, no, no Simplemente que no No veo ninguna opción Es que no llegamos ni a cuatro Ya O sea Esto no será que tenemos que encontrar una palanca Y arrancar el cajón No, a ver Siendo este juego Es que yo me lo creería Sí, yo también me lo creería Porque es que de verdad que no la estoy viendo Bueno Igual es un poco demasiado avanzado para nosotros Igual podemos simplemente esperar Sí, sí Dame esto Give me El fangor recordará esto ¿Tú qué eres? Pues una ardilla y una tortuga de río No tengo ninguna tortuga en mi mazo Igual en algún momento se puede hacer esto Maybe Quieres muchas cosas Quieres el cuchillo Quieres el bastón de mazo Venga, vamos a seguir Esto es nuevo, ¿no? Sí Venga, pa'lante Freddy Que sí Ahora debes tomar una decisión diferente No debes elegir una bestia concreta Tienes que decidir el coste que quieras pagar Poco ¿Qué quieres pagar? ¿Pagar cuando tire la carta o pagar yo ahora? Estás haciendo un trato con una entidad sobrenatural Y la entidad sobrenatural te ha preguntado ¿Qué quieres pagar? La productiva madriguera Genera un conejo cuando se juega Pues vale Una carta al azar con un coste de 1 ¿Qué esperabas? 0-1 Bueno Pues que bien Altamente sacrificable Sí ¿Ves? No te alegras de haber jugado No te alegras De haber usado la tijera Claro que te alegras Te alegras porque fue una buena decisión Toc, toc, toc Horrible No me alegro de ver ir esta en la decisión Para nada ¿Esto qué hace? Que todos Todos los pájaros apestan Pájaros apestosos Pájaros apestosos Pájaros apestosos Encima baja a 500 Pájaros apestosos Este hace 0 Ah no, hace 1 Este hace 0 pero crece Tú haces 0 Contra él Sí, sí, sí Un hombre topo Un topoide Kaminsky Y un Kaminsky Te ha salido la mano defensiva Te puedes bajar ahora mismo Con la ardilla El hombre topoide Y el Kaminsky No te puede tocar nadie ¿Sirve para algo? No Pero por poder puedes Este hacía 1 de daño Sí Mataría a este Se mataría en mutuo Excepto que Sí, 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 sí Porque es volador No acuático Correcto Y el otro no hace nada de daño De hecho no, no se matará mutuamente Es volador No ataca a Kaminsky Este lo bloquearía Pero nada más La araña ahí apareciendo Araña, araña Vamos a tener que poner trigger warnings De todo En este let's play Entre todo Y la rana toro La rana toro Es una ardilla Es que no me da nada Me da nada de daño Bueno, pues No sé Pero bajo Y al menos Bloqueo A este Por ejemplo Y bajo a Kaminsky Porque sí Pues total Pagas un hueso Bajas un Kaminsky ¿Para qué? No lo sabemos Pero lo haces Ah, la rana toro No No Vuela Ya, pero no Ya han puesto esto Kaminsky se va a poner Donde sea Kaminsky Lo de guardián Sí Salvo que esté ocupado ¿No? Ah, claro Tienes otro No, da igual Es igual Yo aquí vengo motivada Kaminsky en plan ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me agobio! ¡Que tengo que pasar a sitios! Ah, el hombro todo Se va moviendo en cada ataque Sí, sí Es un chungo Bueno Ahora con una ardilla Podrías espochoflar al lobo O sea, espochoflas a Kaminsky Y pues sacas al lobo A ver Ella Y... ¿Dónde lo pongo? Aquí, ¿no? Por ejemplo Ahí haces una pupa Hacia la rana toro Y a la nutria Pues no le haces hostias Sí, porque ha bajado esto Pero bueno Ah, no El martín pescado Perdón No es una nutria No es una nutria No es una nutria No es una nutria Muy bien, muy bien Tus pájaros son stinkis Lo he volado a lado Es verdad Que es ese defensa Sí Pues bueno Te ha tocado la partida defensiva A esta Sí Joder El topo Saving the day Un poco, eh Creo que he ganado Puede ser Puede sacrificar el topo Sacar la madriguera Por los loles también, eh No por otra cosa A ver En mi turno quiero ver esto Tío, en serio Creo que te faltaban Dos puntos de daño Para ganarlo Sí Pues entonces ya está Ya ha ganado Bien Salvo que haga trampas Claro Salvo que haga trampas Sí, ¿no? No, bueno Aquí, pues ya que no Nunca dudes De la fecundidad De los conejos El dibujo es muy mono Me gusta mucho Parece un alienígena Pues ya está Lobos Cling Pom, pom Y han sobrado unos dientecitos Desconecta el tótem Y ala, pa' casa Esto es nuevo Ah, bueno, este también Sí Todo es nuevo Todo es nuevo No sé que hay ahí Yo tampoco ¿Es un C? No, no sé No, pues ya lo veremos Tengo que hacer así Ay, me lo veo bien Creo que una carta Llegaste a la negra Entrada de una cueva Puedo ir en otra vez Puedo o no Hostia Una extraña bestia Acechaba en su Es un máster de rol Pero en plan Tiene una cosa montada Tiene un montón de figuritas Y cosas Dijo con voz ronca Supera una de mis pruebas Y estaré a tus órdenes Se robarán tres criaturas Se robarán tres criaturas De tu mazo Ellas decidirán Tu éxito O tu fracaso Habló de nuevo Pero antes debes elegir Una prueba La prueba de sangre Las tres cartas robadas Deben costar al menos Cuatro de sangre Entre todas Para superarla La prueba de salud Las tres cartas robadas Deben tener al menos Seis de salud Entre todas Para superarla La prueba de sabiduría Las tres cartas robadas Deben tener al menos Tres sellos Entre todas Para superarla Puedes ver tus cartas Creo O no Ah pues igual no Primero tengo que elegir A ver Tienes lobos Pero también tienes el topo Que tiene un montón de vida Si pero El tema está en que yo entiendo Que van a sacar Tus cartas al azar Si 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 O sea No tengo que mirar Una carta que supere mi prueba Tengo que mirar Las posibilidades de mi mazo De superar esta prueba Es verdad Es verdad Yo creo que la más fácil Es esta O esta Pues llegar a seis Teniendo cantidad de bichos De uno o dos Cierto Sellitos Tienes que Se mueven Tienes que Tienes a Kaminsky Tiene dos sellos Tienes que Te paran voladores Tienes que Te generan madrigueras Tienes que No sé si hay una En plan Una prueba es más fácil Con lo cual la recompensa es menor Y tal Yo creo que Cuatro de sangre es lo más fácil No sé yo No Ahora mismo no Puedo pensar en ninguna carta Que tengas Excepto quizá el coyote Que no tenga un sello Que empiece la prueba De sabiduría Ah mira El armiño Pero le has puesto el armiño Uno de mapacho Uno de mapacho Uno de armiño Y dos de Kaminsky Has superado la prueba La bestia se reveló Era Ah ¿Cuño? Vale a ver Espera Tranquilidad 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 Respira Si esto está ocupado Lo ponen en otro sitio Colocó Senai Esta se crea una hormiga En tu mano Vale Un topo con sus uñitas Que te genera una hormiga Vale Aquí en tu oponente Se coloca Frente de los fuesos Se mueve Un oso guardián Un 4-6 Que se pone en medio Que no está mal Que cuando recibe un golpe Se mueve a este espacio O sea es una zarigüeya Que la bajas por 2 Y se comerá el siguiente golpe Para ti Las combinaciones Francamente son un poco Cuchuflus Pero bueno No pasa nada Incluso con una combinación Cuchuflus Se pueden hacer buenas cosas Guardián Creo que te lo ponen Esta carta Se mueve O sea esto es una Esto es cuando baja Se pone ahí Si Un oso guardián Y una zarigüeya excavadora Las zarigüeyas excavan No lo sabemos Y no lo podemos saber Porque si lo buscamos en Google Probablemente nos dirá Que le pongamos pegamento La pizza Los topos crean hormigas A ver cuando salen Pues igual sacan alguna Pues igual Un ejemplar de grizzly con ocupante Se unió a tu colección de animales Grizzly con ocupante Grizzly con ocupante Peculiar Ya os haré la cabra Ya os haré la cabra El número de objetos Que puedes llevar es 3 Y tiene 3 En su lugar ¿Aceptarías tal vez Este regalo de mi amiga? Oye La prudente rata mochilera Nunca dudes De la utilidad De una mochila bien surtida ¿Puedo mirar mi mazo? De alguna manera ¿Editar mazo? No, no puedes No te deja Perdón Perdón, eh Perdón Es que se emociona Le dan la oportunidad De clicar Y se vuelve lo que No puede con su resistencia No puede con su resistencia Está nervioso Está nervioso No estés nervioso Estoy aquí para ti Y va a pasar de todo Un coyote Un gorrión Un martín pescador Otro coyote Bueno, una mano barata Bueno, una mano barata No está mal Excepto por el coyote Pero el resto es barato El armiño Altamente sacrificable Se cargaría este Se cargaría este A este no Porque se hunde Se cargaría este Al coyote Al yoko O sea, en el siguiente De que salga Sí A mí lo de que baje Cosas gratuitas Me toca los huevos ¿Eh? ¿Quién es? El oponente Bueno, es su juego Él no paga Sí Es como un máster de rol Un máster de rol Si quiere sacarte Seis goblins más Te lo saca No paga por ellos Es verdad Es verdad Y no es mentira A little bit Uprated But fine Pues, bueno Te voy a proponer Cronchar A otra A una ardilla Pero También puedes ¿Sabes lo que puedes hacer? Pues usa la cabra Es verdad Cabra negra Que tienes que Cronchar al armiño Para bajar a la cabra negra Pero por poder puedes Hijo mío Es tu destino Acéptalo Llevo la crunch Para bajar Esta es la rata mochilea Portador de valorios Cuando se juega una carta Que lleva este sello Recibes un objeto A la de torres Siempre que tu mochila No esté llena ¿No te alegras De haber gastado la cabra? ¿No te parece una vida? ¿Es cuando se sacrifica O cuando muere? Cuando la juegas Ah, vale Tienes tres de sangre Que gastar Bajo la hormiga Este es dos dos Que morirá con este Se pone aquí Este me lo mata Pero si no Recibo dos daños Si lo pones ahí Primero pegas tú Ah, es verdad Es verdad Es verdad Pues si Me recargo a este Y con la hormiga borrera Este vuelve Tienes una sangre ahí extra Si La hormiga borrera Si Pues eso Que a ver A este no le matará Porque es un punto Pero le matará en el siguiente Es curioso No te está dejando jugarla Pero tienes una sangre extra No entiendo por qué No, no entiendo por qué No sé No te puedo ayudar Te da un objeto aleatorio Por cierto ¿Has visto cuál? Anicates Para el usuario Colocarás un peso En la balanza El dólar es temporal Ajá Y es que contaba con Ya, yo también Y está ahí O sea, no es como si Sí, sí Pero es extraño Bueno, pues nada O sea, no voy a sacar La rata con esto No, no tiene mucho sentido Nada, dale, hombre Si te vas a comer ¿Qué? Dos de daño? Pues bueno Bueno, dos, sí Ah, sí, es vivo Coger una ardilla O sea, cualquier otra cosa Es un error ¿Le dejo al coyote? No Primero la hormiga Que pongo aquí Ah, es uno Porque es verdad O sea, es verde Es un poder Está acá Muy bien Muy bien, muy bien Todo bien, todo correcto Muy bien Estamos aquí Empujando un poco Para los lados Perfecto Perfecto Y con la manita vacía Y ya Espera Espera A ver Sacrifico todos Lo pongo aquí No le mato Si sacrificas Sacrificas todos Y lo pones ahí Es un guardián No tiene ataque de seis No, tiene ataque de cuatro Por eso digo que me quedaría dos O sea, perdón No es que no tenga ataque de seis Quiero decir Tiene vida seis Sí O sea, que no lo matarían No lo matarían Y le limpia la mesa Bueno, no, no Le limpia la mesa Se limita a comerse hostias Nada No me hagas caso cuando hablo Que a veces digo tonterías ¿Quieres sacarte dos dientes? ¿Te apetece? Pero yo ahora le hago cuatro daños Y él me hará Cuatro daños Tres Pero me hará uno Ah, no, claro Que este no puedo bajarlo Claro ¿Por ahora? Vale, vale Bueno, hecho te va a hacer dos Porque no tiene Sí, es lo que hemos dicho, ¿no? Dos porque eso no puedo bajarlo No, tú has dicho que te iba a hacer Cuatro Y yo te he dicho que cuatro no Que te iba a hacer Bueno, es igual No importa No es relevante No No es A ver, con esto Yo creo que ya ganó Pero si puedo bajar esto Igual lo hago extra Con una ardilla Sí Puedo bajar y hacerle cuatro Venga En vez de tres Vale Y ahora crunchas la ardilla Tunk, tunk, tunk Y con esto en principio Gano y con extra Con un dientecito extra Que sí, me podría haber arrancado dos dientes Pero No, no, que está bien Que está bien Tú eliges cuántos dientes quieres Todos La prueba de poder Las tres cartas robadas deben tener al menos cuatro de poder de ataque entre todas para superarla Es el factible La prueba de salud Las tres cartas robadas deben tener al menos seis de salud entre todas para superarla La prueba de sabiduría Tres sellos Que antes ha funcionado Que empiece la prueba de sabiduría Uy 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 Tenemos varios sin sellos Nada Fracaso Susurró la criatura Mientras se desvanecían las tinieblas Me cachunso Pues ok Pues mira, más sellos Pues sí Maravilloso Mira que se lo pasa Es que esta está living De verdad, eh Este es el seller Eh A ver, ponerle el pestazo al hombre topo A ver Eh Sí Básicamente, o sea Es un gran defensor Que además hace que cada criatura le haga uno menos ¿Quieres crunchar a la señora? Señora Te pinta de señora, ¿no? Bueno, vale No, no, si no te parece Que son muñitos Es verdad que son muñitos Yo creía que eran sombras Vale, si no te parece buena idea Pues no lo haremos Eh La rana La rata La madriguera Que es un poco inútil Ya Cuántas cartas La madriguera Que saca un conejo gratis Sí Pues Mira, se lo pongo en mapacho Vale Ese mapacho es más útil aún todavía que antes Venga Mapacho siempre sufre Le han cosido un conejito a la cara Conejito Eh Falta mucho para llegar Creo que no debería Eh Dejamos aquí No es un final magnífico Hacemos un combate más y lo dejamos Venga Te ha quedado un capito un poco largo Sí, perdón Es que nos emocionamos Tum, tum, tum ¡Qué raro! ¿Por qué no puedo recordar su nombre? Creo que perdí parte de mi memoria En el fogonazo ¿En el qué? ¿A quién estás intentando recordar? ¡Qué puta tía! Martín Pescador Martín Pescador Y también Hay un gorrión Martín Pescador Martín Pescador Pues bajo a la A la hormiga que vaya pegando en la gorria Por ejemplo Muy bien, muy bien, muy bien La chincha necesita dos Huesitos Dos huesitos Pues para la siguiente hormiga que es pronches Ya Uh Pum, pum, pum Vale Igual sí que llega el momento de empezar a usar los alicates Más que nada porque en cuanto bajes la rata mochilera te dará un objeto Si voy a volar no me se oye mucho ahora mismo Vale, espera, pausa, 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 pausa Primero tienes que robar una carta Roba la carta y luego le hacemos la advertencia a la gente Roba la carta ¿Cuál? Yo presenté una ardilla Vale Y ahora antes de usar el alicate Chicos Si sois sensibles y o Todo tema relacionado con dientes y o dolor Os da disgustito Apartad la vista Un minuto y quizá también mutea del vídeo Dale, estoy contigo, estoy por ti Venga Tú puedes, tú puedes Creo en ti, creo en ti Creo en ti Lo estás haciendo muy bien Tú puedes, tú puedes A tope A tope Un punto de daño muy merecido No pensaba que pudieras hacerlo Lo has hecho muy bien Lo has hecho muy bien Estupendo Muy bien Muy bien Muy bien Ya, podéis volver Está todo bien Está todo bien, chicos No ha pasado nada grave Si te sientes mejor Podemos pensar que una muela del juicio O una muela picada O algo que de todas maneras Ibas a necesitar que te quitaran No puedo sacrificarlo y punto Tengo que elegir la carta Es que sacrificar a la hormiga Joder, un poco No, tampoco está Con la rata mochilera Puedes matar a la ardilla Es algo río O sea, tengo que cargarme estos dos Entonces mataría algo río Pero no haría daño Si bajo la chincha pestosa Entonces haría uno de daño Y él me haría tres Vale También ganarás un objeto Que no sabemos cuál es Si bajas a la rata La música es guay Si lo pongo aquí Le hago dos de daño Y puedo bajar la Chincha ahí Que haría uno a este Y menos uno Y le bajaría Entonces no me ha dado daño Efectivamente Entonces Tengo unas tijeras Tijeras además Podría cargarme una de estas O podrías guardártelas para el boss O podrías usarlas Un poco lo que te apetezca ¿Tenía tres de huesos? ¿Eh? Solo tenía uno La ardilla La hormiga La otra ardilla Ah, pues sí Bueno, bien Chocotón Vale Mira Hay una tercera carta Parlante en algún sitio Cerca de aquí Personalmente Odio a ese tío Es el mayor Agua fiestas del mundo Es maravilloso Porque eres un remorte Es el único De nosotros Que tiene un plan Para hacer que las cosas Vuelvan a la normalidad Es un vinagres Armiño vinagres Es un vinagres Es un armiño Vale, este bloquea Podría bloquear a uno de estos No, porque son de agua ¿Eran voladores? Ah, eran martines pescadores Pensaba que eran nutreas Nutrea está aquí Gut, gut Pero Tendría que sacrificar A uno de estos A ver, la chinche Si la dejas ahí Ya te va a matar al gorrión Sí, por eso Yo diría que es para el turno Sí Entonces me mata ¿Te mata? Sí Ah, no sé que te saques otro diente Oh, que utilices las tijeras No, espera Sí, me voy a hacer tres Las tijeras Para Cortar a una de las Que se sumerge Sí, sí, sí Pero Esta hace uno Esta hace uno Esto lo puedo matar Esto no lo puedo matar Pues sí Pues venga Chanc Ah, justico esto Está apurado Está apurado Para bajar la puñata La nutre Todo esto para bajar al armiño Baja la ardilla Pone la ardilla Baja el armiño Mata la ardilla Pongo aquí Que además me protegerá de esta Por ejemplo Sí Ahora hago Sigue vivo Y se alegra de ello No se alegra mucho Pues es un vinagre Pero se alegra un poquito Vale Ahora bien Bien, bien, bien Ya lo has vuelto a poner a tu favor No, no Vale, todo correcto Todo correcto Mira, un eslizón Que hace uno O sea, sacrificar no me sirve de mucho Volar no me sirve de nada Un diente no me soluciona nada Pues... Quedamos igual Porque hacemos uno a uno Pues creo que sí Un dos Y ahora él Un dos Ah, no Porque Él pringa un poco Porque le da a tu Es verdad Esto era una nutria Sí Así que... Lo malo es que el eslizón Lo bueno sería que tuviera hueco al lado Para poder bajar la... Entonces yo no lo bajaría Este turno Porque el siguiente turno Te matan al armiño Sí No... No van a atacar al armiño Porque son voladores No, no No, no No, no No Son voladores Si son voladores No atacan al armiño Le pasan por encima Y te hacen daño a ti Lo que hay voladores Cuando el armiño muera Ah, vale El armiño le queda un punto de vida Por eso te estaba diciendo De poner el eslizón ahí Pero no sirve de nada Porque el eslizón... Es igual Tira Pues no sé nada A ver Puedes bajar una ardilla Matarla y poner un eslizón Y eso será mejor que no ponerlo Sí Debo poner aquí Al menos protegerla de la nutria Ah, coño Según tres ganó Ya te ha ganado Pum, pum, pum Vale Pues oye Conseguido Nos quedan tres combates hasta el boss Y en el siguiente turno Nos enfrentamos al boss Que nos hizo las trampas gordas No estás haciendo muy bien No estás haciendo muy bien Si me voy ahora Ha guardado hace 18 segundos Eso está bien Muy bien Que no haya problemas Adiós Chao, chao 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 Gracias por ver el video.